Este martes España y Brasil se unieron en el Santiago Bernabéu contra el racismo. La voz cantante, la de Vinicio Junior, que un día antes ante los medios de comunicación no pudo contener las lágrimas al tratar de explicar lo complicado que es vivir con el mundo en contra por el color de la piel. Si fuese por mí ya estaría desistido, porque yo fico dentro de casa y nadie va a me xingar, nadie va a hacer nada conmigo. Que si no fuera por eso se habría rendido ya, llevar los partidos estando centrado en dar todo lo mejor a su club. Y a veces eso es muy difícil, que lo único que quiere es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal. El delantero madridista ha vivido episodios racistas en casi todos los estadios de España, esté o no esté presente. Su gran talento futbolístico, junto con su carácter estridente, a veces irritante ante sus contrincantes, ha dejado en descubierto que en la península ibérica aún falta mucha educación racial. Su lucha contra el racismo inició hace un año, cuando en el campo de Valencia le gritaron mono. En ese momento, y con la tensión de lo ocurrido en la liga, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le convirtió en el estandarte de la lucha contra el racismo en el fútbol, y se jugó el primer partido por la causa. Aquella ocasión, Vinny no quiso ser preguntado por los medios, se limitó a dar un discurso sobre el apoyo recibido a nivel mundial. Agradecer a todos que estuvieron conmigo desde el episodio que sucedió en el último juego contra el Valencia. La comparación de ambos escenarios, Vinny, ahora tendrá que lidiar por demostrar que la diferencia de actitud no se debe a que se está grabando un documental de su lucha contra el racismo. Para la afición desde Barcelona, Jennifer Cepo.